Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Esta oración cambiará tu vida. Gracias Dios por todo. Yo sé bien que el Señor es grande. Nuestro Dios supera todos los dioses. El Señor hace cuanto desea en el cielo y la tierra, en mares y abismos. Desde el confín de la tierra alza las nubes, forja rayos para que llueva. Saca el viento de sus refugios. Salmos 135, 5-7 Amado Dios, hoy me acerco a ti para darte gracias por este nuevo día y este nuevo despertar. Gracias Señor por tus bendiciones, por la salud, por el techo que resguarda mi sueño, por mi familia y por todo lo que tú nos brindas con amor y bondad. Gracias, amado Dios, porque tú siempre me tomas de la mano, me llevas y me traes por buen camino. Me socorres ante todo peligro y me guías y me aconsejas para que tome buenas decisiones. Ante ti me presento para decirte que mi vida es feliz porque tú estás a mi lado. Señor, te pido que nunca te alejes de mí, pues cada día que pasa yo necesito más de tu fuerza, de tu amor y tu presencia. Señor, desde ahora pongo en tus manos este día que comienza, dame mi vida y la vida de las personas que amo. Por favor, danos determinación, alegría y bríndanos tu sublime compañía para poder avanzar hacia nuestras metas y grandes anhelos. Susúrranos palabras para seguir aprendiendo y acompáñanos en cada una de nuestras actividades. Danos tu protección, líbranos de todo mal y del enemigo. Ayúdanos a solucionar nuestros problemas. Por favor, escucha nuestras súplicas y concédenos aquellos milagros por los que tanto hemos clamado. Entorpece, Señor, el plan de cualquier hombre o mujer portadores de maldad. Jamás permitas que sea víctima de lo que ellos han tramado en la oscuridad. Abre mis ojos y alerta mi corazón con el discernimiento de tu Espíritu Santo para que yo pueda descubrirlos antes que me dañen. Hoy renuncio a toda palabra cuya intención es maldecir mi vida o afectar mi entorno de paz y bendición. Te pido, Padre, que pongas guarda en la boca de los hombres injuriosos sin temor de Dios. No prevalecerán sus palabras ni afectarán el fruto de mis manos y mis futuras generaciones. Porque Dios ha mandado cobertura de protección y bendición sobre mí. Por tanto, descansaré en los dichos de su boca y la palabra que habló para mil generaciones. Guía mis pasos. Muéstrame el camino a seguir siempre a tu lado por el camino del bien. Ilumina mis ojos para ver el mundo con el mismo amor que tú lo ves. Cuídanos y líbranos de todo mal. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a controlarme en los momentos difíciles. Protege, Señor, a mi familia, a mis amigos, a los enfermos y a los afligidos. Derrama abundantes bendiciones a todos ellos y dale fortaleza a los que por alguna razón sufren. Llénalos de tu infinita bondad porque tú eres nuestra gran esperanza. La luz, la fuerza, el amor y la paz, mi Señor. Te ruego que me ayudes a abrir mi mente para que reciba en este momento pensamientos buenos y alegres. Aparta de mí las dificultades, males, peligros y miedos que me atacan y en especial lo siguiente que con mucha fe te pido. A continuación, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y cuéntale a Dios que estás precisando en tu vida. Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Te doy gracias, Señor, porque sé que escuchas mis súplicas. Otórgame que mi alma pueda estar en tranquilidad y sentir la alegría de vivir. Socórreme en admitir tus propósitos según sea tu voluntad. Ayúdame en no expresarme con palabras que luego me arrepienta. Ayúdame a realizar mis labores, a vivir sin temores. Que me sienta en libertad y sentir ese amor sincero. Señor mío, Dios mío, tú eres el único con el poder para librarme de las adversidades, del rencor, de la envidia, del odio. Haz de mí una persona que sólo sienta amor, misericordia y gozo por mí y por mis hermanos. Hoy afirmo que la fe que tengo en ti me da la capacidad de transformar montes, ahuyentar a mis enemigos y amedrentar las tinieblas. Concédeme una fe poderosa para no debilitarme y dudar de tu poder. Poder ver todo el bien que ha de venir sobre mis graneros, mi siembra y cosechas. Bendice Señor a mis amigos y enemigos, porque ellos también necesitan de ti. Bendice Señor a todos los que en este momento escuchen esta oración. Cumple sus sueños, dale la victoria que les necesaria. Que tu favor y tu gracia estén siempre en ellos, que tus ángeles los acompañen y los guarden por siempre. Hoy afirmo que mi espíritu pertenece al Padre y es donde Él ha puesto su conocimiento, revelación y voluntad. Por esta afirmación seré lleno de sabiduría y de todo conocimiento de su eterno propósito. Por siempre arderá la llama de su Santo Espíritu en mi vida, hasta llevarme a la plenitud de su amor. Hazme digno del perdón por todos mis errores y todo aquello con lo cual te he ofendido. Ayúdame a ser mejor cada día, porque contigo puedo mejorar muchas cosas. Perdóname todo si hice daño a alguien sin querer y bendice a los que herí. Dame un corazón nuevo, mi Señor, para poderte amar como te lo mereces. Y daré fe de los milagros que mediante esta oración pueden conseguirse. Muchas gracias por ayudarme y escucharme y hacerme tan feliz. Tú sabes cuánto añoro esto y, por favor, cúrame las conductas no saludables y adictivas que disminuyen mi energía y mi autoestima. Motívame a tener un mejor cuidado de mi cuerpo para sentirme saludable y estar en comunión contigo. Quiero agradecerte por este día y por todas las cosas lindas que me das. Especialmente, te doy gracias por creer en mí y por darme hoy una nueva oportunidad de ser mejor y crecer como persona. Ahora mismo me entrego a la verdad de Dios con todo mi ser. En donde mi alma haya reposo, todos mis pensamientos estarán en él para que el deseo y la voluntad de Dios se manifieste en mí. Su frescura y bendición no escasearán hasta que logre ver la bondad de Dios en mi vida. Toda maldad se convertirá en polvo y cenizas porque yo tengo la victoria sobre ellos. Porque yo sirvo al Señor con un corazón sincero y ánimo voluntario. Y su cerco de protección permanece en mi hogar y con él viviré seguro, segura, todos los días de mi vida. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y brindarme tu protección. Por favor, avívame con tu poder, rodéame con tu luz, dame visión, propósito y entendimiento para avanzar siempre feliz por el camino de la vida. Porque es tu gracia la que me sostiene y donde tú estás nunca faltará absolutamente nada. En el nombre de Jesús. Amén. Te deseo un bendecido día. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!